Aplausos Aplausos Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que para mi Fuera importante Corté Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y escurré No sé No sé Sin más Que otro cualquiera Luché Sin descansar A mi manera A mi manera Quédate Quédate Yo Yo desprecí Aquello que Aquello que No comprendía Quédate Y hoy Quédate Al fin Mi manera Mi manera Mi manera Quédate 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 Quédate